Campesinos de diversas zonas productivas del interior del país destacan avances en materia de seguridad en el campo. Hay un orden, que muchas personas salen a andar robando a los plantillos de café y entonces el ejército ellos cuidan para que la producción sea más ordenada y más cuidada. Por eso nos sentimos tranquilos, que estamos protegidos del ejército por cualquier asalto. Mucha gente en tiempos atrás han robado a los de Sisa y a muchas personas en los buses, en los camiones. Que nos sentimos bien, ¿verdad?, con la compañía del ejército, ¿verdad?, porque solito no hace nada uno, ¿verdad?, porque usted sabe que uno, el productor, corre peligro, ¿verdad?, que le roben, lo maten a uno. Entonces nos sentimos bien agradecidos del ejército, ¿verdad?, y del resto de compañeros, ¿verdad?, que están al lado de los productores. Nos sentimos bien agradecidos de ellos, ¿verdad?, porque no estamos solos, estamos unidos, ¿verdad? Nos damos un gran valor, ¿verdad?, como productor, como mujeres productoras, emprendedoras, ¿verdad?, de las comunidades, de diferentes comunidades. Es importante la presencia del ejército porque resguardan y garantizan la recolección de cosecha y el traslado. Es importante porque disminuye, pues, la parte delincuente. Pues le agradecemos y que cuenten con el apoyo de los productores de café de la zona de Yalí. Es muy importante, nos sentimos confiados y apoyados por el ejército de nuestro país. Siempre la zona de nosotros no es una zona cafetalera, es una zona productiva. Nos sentimos apoyados cuando está la presencia del ejército. La persona que acostumbra a apoderarse de los ejércitos se ahuyenta y él sabe que el productor, el trabajador, está apoyado por el ejército y eso es importante. Sí, yo le agradezco muchísimo al ejército porque siempre ellos nos escuchan cuando a ellos se les requiere y se les informa. En términos generales, según las autoridades, se ha logrado el combate contra delitos que afectan la labor productiva de miles de campesinos encargados de trabajar las tierras. Marcos Medina, Noticias 12.